Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cecilia, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy para hablar un tema muy muy interesante, que es la restauración facial. O sea, la cara que va cambiando con el paso de los años, pero esto tiene ya una historia muy interesante, que quienes seguimos tu columna de los días domingos en el diario El Eco, desde hace mucho tiempo que se viene estudiando y trabajando en lo que tiene que ver en el contorno facial. Sí, es una preocupación que lógicamente en un primer momento, alrededor de fines del año 1800, principios del 1900, las reestructuraciones faciales comenzaron para poder dar respuesta a lo que fueron los accidentes o a las enfermedades, que de pronto quedaba un hueco o se sacaba alguna protuberancia y quedaba algún lugar para cubrir. O las guerras. Las guerras. En función de todo eso fue que se empezó a ensayar de poder devolverle el volumen al rostro con sustancias ya sea intrínsecas, como por ejemplo puede ser el tejido graso propio del paciente, como sustancias extrínsecas. Y eso ha traído sin duda innumerable cantidad de consecuencias, porque todavía al día de hoy seguimos padeciendo, seguimos viendo pacientes que están afectados por la instilación de aceites o de siliconas que no son de grado médico, o la época del colágeno. Es increíble que a esta altura de la vida y con toda la información que hay, bueno, todavía se vaya, se acuda a personas que no son médicos y que después tienen consecuencias realmente muy graves. A veces sí y a veces también es cierto que hay personas que han acudido a médicos, lo que pasa es que los médicos también tenemos una presión fuerte de la industria que intenta imponer materiales nuevos, supuestamente muy buenos, y que muchas veces carecen de estudios científicos, y está probado incluso hasta por la ANMAT, porque sin ir más lejos el colágeno estaba probado, y hoy por hoy vemos gente que se ha puesto colágeno y decimos que es feo lo que tiene puesto. Y sin embargo era algo que estaba probado, que se hacía por médicos, hay una actriz muy conocida de la época de los 90, una rubia muy bonita, que se acomodó a los labios, o sea, se quiso acomodar a los labios, y por ahí se terminó su carrera en función de eso, y también pasa con la gente inescrupulosa, como hay ahora un supuesto cirujano plástico que pone metacrilato en la cola, con todas las actrices y todo que se lo han hecho, y ahora están con insuficiencia renal, y con... Tremendo. Entonces, hay un poco de balance de las dos cosas. Por un lado, la industria que siempre intenta ganar plata a costa de los pacientes y de los médicos, un poco de falta de información, los médicos tampoco somos inocentes en esto, tenemos que estudiar muchísimo antes de poner una sustancia. Por eso de ahí la importancia de acudir a un médico que tenga todo un respaldo, desde el estudio, desde los resultados, eso es realmente fundamental. Sí, sí, sí. Y después también de las políticas comerciales de las empresas, que por ahí venden productos médicos a personas que no son médicas, se sabe en todos lados que esto sucede y sin embargo sigue pasando. ¿Y qué se aplica, qué se está aplicando hoy, qué se sabe que da buenos resultados en el rostro? En lo que es la reestructuración facial sigue haciéndose o con sustancias propias del organismo cuando hacemos aplicación de lipotransferencia, que lo que hacemos es poner grasa propia del paciente. Esto está acompañado de células madre, entonces también ayuda mucho a beneficiar la piel. ¿Y esa grasa cómo se saca? Se saca con una pequeña lipospiración, con una jeringa muy chiquitita, y con una cánula muy finita, se puede retirar del abdomen, de las piernas, se procesa ese tejido graso y se puede colocar en el rostro. Eso es lo que es con sustancias autólogas. ¿Eso es porque tu rostro se adelgazó mucho o se cae por el paso del tiempo? ¿Por qué uno debería agregarse grasa? Hace alrededor de 10 años en Estados Unidos se hizo un trabajo multicéntrico en cadáveres y se descubrió que tenemos un montón de bolsitas grasas o compartimentos grasos superficiales y profundos en el rostro y eso fue un poco lo que cambió el paradigma de lo que es el rejuvenecimiento facial. Anteriormente solamente se hacían tensados faciales, los lifting eran nada más que bidimensionales. Tridimensionales, exacto. Que quedaban sin gestos. Y a partir de eso la reestructuración facial pasó a ser tridimensional. Esas bolsitas de grasa van perdiendo, la mayoría van perdiendo el trofismo y se van desinflando y como un globo cuando se desinfla cae. ¿Qué comparación? Distinto es lo que sucede en los surcos nasogenianos, por ejemplo, que tradicionalmente se rellenaban, hace más de 10 años que no se rellenan los surcos nasogenianos. Primero porque el problema que uno ve que tiene el surco acá no está acá, sino que el problema está acá arriba, esto se desinfluó y cayó. Para la gente de la radio la parte de los pómulos, digamos. Cuando uno reestructura el pómulo el surco nasogeniano se despeja. Y además porque la bolsita grasa del surco nasogeniano con el paso del tiempo sigue ganando volumen, a diferencia de las otras bolsitas grasas que se desflacionan, esta se sigue inflando. ¿Cómo ha cambiado la medicina estética? Sí, y eso permite que con las nuevas reestructuraciones faciales uno no ve esas personas que veía antes con un bozo gigante que parece un simio, digamos, porque tiene todo inflado alrededor de los labios, arriba y abajo, además de los labios. Eso es, digamos, con la propia grasa. ¿Y hay otras sustancias que no sean propias del cuerpo que se pueden aplicar? Sí, la sustancia estrella hoy por hoy en el momento acá en Argentina es el ácido hialurónico. Hay distintas reticulaciones de ácido hialurónico que son sumamente suaves, que son para arrugas muy finitas o para hacer detalles o para trabajar en ojeras, a ácidos hialurónicos mucho más potentes, con mucho más estructura y volumen, que son por ejemplo los que se usan en el mentón, los que se usan en los pómulos. ¿Y eso qué duración tiene? ¿Se reabsorbe el ácido hialurónico? El ácido hialurónico la ventaja que tiene es que es un relleno reabsorbible, entonces primero le permite al paciente que si no le gusta, sabe que va a pasar el efecto. Y si se lo quiere sacar, existe un antídoto que se llama hialuronidasa, que permite disolverlo en poquitos días, entonces es algo que lo puede manejar mucho más fácil el paciente. Ahora pienso, qué importante la mano y el estudio del médico que lo hace, porque debe conocer de asimetría de la cara, como hay modas en los rostros, se usan, no sé, más alargados, más afinados, más rellenos, o eso es un estereotipo o es una estructura que ya viene definida de hace años. No, no, es algo que, a ver, implícitamente en el genoma humano está dictaminado que la mujer es atractiva cuando presenta un triángulo de base superior y de vértice inferior. Lo que va sucediendo con el tiempo es que esta relación se va invirtiendo, la base pasa a ser inferior porque empezamos a tener el show, empezamos a tener la deflación de las estructuras y un vaciamiento de las bolsitas grasas que están encima. Ay, por favor, se nos va cayendo todo. Entonces, de alguna manera, devolverle ese triángulo de base superior es lo que hace que la persona se vea más rejuvenecida. Estamos hablando todo de tratamientos que quedan absolutamente naturales, que hacen que el rostro se vea fresco, pero no que vos decís, uy, te operaste, te hiciste algo. Exactamente. Tiende a eso, a la naturalidad. Y en el hombre se tiende a formar un pentágono, eso es lo que le da mucha masculinidad al rostro del hombre, formar un buen ángulo mandibular, un buen mentón, eso está asociado a una mandíbula fuerte, las mandíbulas fuertes se asocian a los animales, que son carnívoros, que son depredadores, por eso que digo que son cosas que vienen muy implícitas en el código genético. Con cestros, claro. Pero, yendo un poquito a tu pregunta, si también tiene que ver con la moda, sí, lógicamente que tiene que ver con la moda. Hoy por hoy podemos ver rostros que están muy angulados en las mandíbulas, en el mentón, antes se usaba mucho el pómulo proyectado hacia adelante, ahora se usa mucho el pómulo proyectado hacia arriba. Claro, claro. Y todo esto va cambiando, por ejemplo, pueden ver cómo pasa con las Kardashian, que una buena foto de antes y después, y dice, bueno, yo quiero quedar así, y bueno, tiene que ver mucho con eso. Y el mismo rostro, es importante destacar que se haga, el tipo de relleno que se haga, se puede llevar hacia un rostro triangular, hacia un rostro redondo, hacia un rostro cuadrado, simplemente hay que saber qué estructuras son las que hay que voluminizar. ¿Esto se hace en quirófano, en consultorio? ¿Cómo se realiza? No, no, se realiza en consultorio, previamente se hace una consulta para ver qué estructuras hay que trabajar. En algunos casos, que son muy puntuales, a veces hay que pedir algún estudio por imágenes, sobre todo en los casos que hay asimetrías muy marcadas, todos somos asimétricos de un lado y del otro, pero no lo sabemos hasta que no nos lo muestran. Cuando uno muestra la foto, dice, ah, no sabía, doctor. Y bueno, eso es importante marcarlo antes, porque después puede corregirse o no corregirse esa asimetría, pero si no, puede quedar también marcada. Esto se hace y después uno puede continuar al otro día con la vida normal. Sí, 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 continúa con la vida normal. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, lo ven al doctor, que como estamos escuchando, sabe mucho, tiene mucha preparación y eso es fundamental a la hora de elegir, hacernos algo. Como siempre decimos, la belleza atiende a algo absolutamente natural. Así es. Gracias, Martín. De nada, gracias a ustedes. Bueno, el doctor Martín Fernández pasó aquí por informadísimas. Ahí van todos los datos para que vos vayas a visitarlo. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.